Para fortalecer la Guardia Estatal de Género, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, entregó ocho patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, unidades especializadas en atención a víctimas que permitirán fortalecer las acciones contra el delito de violencia familiar y reiteró el compromiso del Gobierno de la transformación para proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, afirmó que las ocho patrullas entregadas tipo Urban permitirán fortalecer las actividades que en conjunto se llevan a cabo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas con el Instituto de las Mujeres y el SIPINA, que es el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y que de esta forma se podrán reaccionar y atender de forma inmediata el problema, cuyo volumen es el mayor en este estado. La pretensión, dijo, es desplegar equipos desde Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros y fortalecer la capacidad en Ciudad Victoria y la región sur de la entidad. Para LíderWeb, informó José Luis García.